Sí, han sido cuatro años desde que pude sacar música, así que esto se siente como un momento muy importante, muy especial. Y este álbum se llama Dar Vida porque hace dos años me convertí en mamá y todo ese proceso de cambio, de transformación fue lo que dio la carnita para este álbum, para estas letras, para estas canciones. Y te digo que fue un proceso con muchos desafíos, muchos retos. En un momento no sabía si iba a poder continuar y por eso me tomó cuatro años. Hubo como unas canciones previas a la llegada de mi hija que de repente, cuando me convertí en mamá, ya no aplicaban. Y todo ese recalibre que tuvo que ver, no solo conmigo misma, sino con mi trabajo, mis canciones, fue lo que hizo que este proceso fuera un poquito más retador que los demás álbumes, pero al mismo tiempo mucho más satisfactorio estar aquí y presentarlo al mundo. Fíjate que yo digo que cuando llegó mi hija me hizo cuestionarme absolutamente todo, todas mis relaciones, mi relación con mi familia, con mi esposo, conmigo misma, con mi carrera, mi trabajo. Preguntas muy válidas que creo que son necesarias porque así como nace tu hija, también naces vos, también nace una nueva mujer. Y hubo un momento, más o menos como cuando mi hija tenía un año, como en el 2022, que sentía que no podía estar en el estudio y estar con ella y darle de mamar. Era como muy fuerte para mi cuerpo sobre todo y para mis pensamientos, todas las cosas que me pasaban por la cabeza, como ya no puedes cantar, ya se te acabó tu carrera, ¿verdad? Porque el tiempo pasaba y los bebés no tienen esa cosa, esa necesidad de estar siempre produciendo, o sea, los bebés tienen su propio tiempo. Y llegué a la realización que yo tenía que darme el espacio para ser mamá, sin importar que los algoritmos, que se bajan los números, que no, no, vivir el momento aquí, ahora. Y sí me surgió la pregunta de si iba a seguir en la carrera de la música. De hecho, me metí en una clase en la universidad que al final nunca la tomé porque, bueno, los astros se alinearon, volvieron las canciones y aquí estamos con este nuevo álbum. Mi gran cómplice en la producción de este álbum fue Juan Pablo Vega. Juanpa es una persona que admiro muchísimo, sobre todo por su diversidad, su facilidad como de abarcar como los sonidos latinos, pero también tiene como toda esa parte soul, funkera. Y mira, a mí me gusta todo tipo de música. Yo soy cantautora, entonces yo cuando me reúno con un productor, en este caso con Juan Pablo Vega, yo llevo maquetas muy sencillas a piano y voz o a guitarra y voz. Y con Juan Pablo lo que fuimos haciendo fue como coloreando esas maquetas y la verdad pasándola muy bien, o sea, haciendo cosas que nos inspiraban, que nos gustaban. Mencionas lo de noventero, ochentero, y es porque los dos somos fanáticos de esa era. Me acuerdo cuando hicimos Primer Beso, estábamos muy pegados con la serie de Fito Páez, entonces como que hubo mucha influencia de ese sonido, como early 90s, también hay toda una parte como caribeña, danzón calipso, eso fue porque el álbum lo empezamos en mi país, en el Caribe de mi país, entonces también hay un poquito de eso, después lo continuamos grabando en México, después en Colombia y finalmente terminamos las voces en Miami. Entonces hay un recorrido de países que han sido muy especiales en mi carrera y creo que eso, como dices, se siente en el sabor de la música. Y bueno, Primer Beso es una de esas canciones que yo pensé que ya estaban sepultadas bajo tierra y de repente me sorprendió. La empecé a escribir en el 2008 cuando empezaba a ser novia de mi ahora esposo. Era una canción que siempre como que me gustó mucho la esperanza que tiene, la melodía, los acordes, pero la letra nunca terminé de, no son, no terminó de cuajar. Y cuando estaba armando el rompecabezas para dar vida, dije, tiene que haber una canción de amor, porque este álbum tiene mucho amor, entonces me acordé de esa canción y dije, uy, qué casualidad. Tengo, llevo 15 años con mi esposo, esta canción la escribí, la empecé a escribir hace 15 años. Escribámosla de eso, de las cosas que perduran a través del tiempo, de cómo van cambiando, cómo van retándote, evolucionando, pero que siempre, a pesar de eso, puedes regresar a ese primer momento, a ese recuerdo de esa chispa, de esa semillita que ahora se convirtió en un árbol y tiene frutos, pero volver a esa semilla es algo muy bonito, es muy especial. Y con el video tratamos de generar esa nostalgia también con el look, look and feel, que fuera como un video que se viera un poco retro y algo que sucedió hermoso fue que empezamos a ver a los fans usando la canción para sus besos y se nos ocurrió pedirles que nos mandaran muchos besos, besos de todo tipo, besos apasionados, besos cariñosos, besos familiares y usamos esos besos para hacer una versión nueva del video. Y yo te juro que cuando yo vi ese video por primera vez, o sea, lloré como así, en mi país decimos a moco tendido, lloré y lloré y lloré porque fue como un regalo tan especial ver como esa cadena de amor que se formó con la canción.